Hola, bienvenidos a otro video. Saludos y bendiciones para todos los que vayan a ver este video. Hoy vamos a preparar un desayuno, algo bien práctico, bien fácil de preparar y bien delicioso. Aquí les muestro los ingredientes. Vamos a necesitar tocino, pan de barra, huevitos, aguacate, mayonesa y jamón. Vamos a comenzar. Pues yo voy a poner a freír el tocino en la air frayder. Lo voy a poner aquí para... Me gusta ponerlo aquí porque suelta toda la grasita. Igual en un sartén, pero aquí lo va tostando, se me hace más, que sale más tostadito aquí. Voy a ponerlo a tostar. Aquí ya tengo el sartén caliente. Voy a poner el primero, el segundo. Y para que se cozan muy bien, les voy a bajar la alumbre, el fuego. Para que queden enteritos, vamos a ponerle salecita. Un poquito de pimienta, esto es al gusto. Ahí está. Vamos a voltearlos para que se cozan por el otro lado. Le bajé el fuego bajito para que se cozan muy bien y queden enteritos. Miren, pues aquí ya el tocino ya está por un lado. Ahora lo voy a voltear por el otro. Aquí la misma air frayder se apaga automáticamente sola. Y ahora voy a darle vuelta para que se toste por el otro lado. Y solamente le pongo en donde dice bacon. Aquí mismo voy a poner el jamón a calentar. Una pasadita para que se caliente. Es jamón de pavo, Súcia. Es jamón de pavo. Y aquí pues ya apagamos. Y ya está. Con lo mismo del sartén caliente, ahí se queda calentándose para que no se toste. Vamos a calentar el pan también. Esto va a quedar delicioso. Acompañado de un cafecito. Aquí lo vamos a ir. O un jugo de naranja. Como ustedes lo prefieran. En este caso con un cafecito porque está bien frío. Ya está el pan. Miren qué bonito queda el tocino aquí en la air frayder. Como ven ya está bien doradito. Vamos a agregarlo al sándwich. Pues así miren. Vamos a preparar el sándwich. Algo bien delicioso. Bien nutritivo. Vamos a poner un poquito de mayonesa. Nada más a una parte. Ponemos un huevito. Ponemos el jamón. Tocino. Y que no le falte su aguacate. Y que no le falte su aguacate. Como Efraín le gusta con mayonesa. Le voy a poner un poco de mayonesa. ¿Verdad? Gracias Susi. Aquí está su aguacatito. Ahí está. Y le vamos a poner su lechuga. Que no le falte los... La verdura... El vegetal que es la lechuguita. Y aquí está. Ahora sí. Bueno pues. Así es como queda este rico sándwich. Y ahora sí. ¿Gustan? Pues como nosotros ya nos vamos a trabajar. Ahora sí que ya preparamos el desayuno. Vamos a disfrutarlo. Esperamos que todos... Esperamos que todos se encuentren bien. Coméntenos. No olviden suscribirse. Darle like. Y tocar la campanita. Pues así quedaron... Estos deliciosos... Sándwiches. Un rico desayuno. Acompañado... De un café. Ya esto es a gusto. Con que usted guste disfrutarlo. Saludos para todos nuestros suscriptores. Deseando de todo corazón que se encuentren muy bien. Y darle las gracias. A todos los nuevos que se han suscrito. Y a los que ya están inscritos. Muchas gracias. Se los agradecemos aquí. Desde aquí del canal de Susy Efraín. Y denle like. Comenten. Toquen la campanita. Que es gratis. Se los vamos a agradecer. Todo lo que han hecho por nosotros. Muchas gracias. Yo sé que ustedes son los que... Los que llevan el canal al frente. Por ustedes estamos aquí. Ok. Miren pues... Como ven voy a disfrutar mi sándwich. Así quedó. Voy a disfrutarlo. Con permiso. Y provecho. ¿Está calientito? ¿Está calientito? ¿10 de 10? 10 de 10. Comentenme y díganme ustedes qué calificación me dan. Espero que me comenten, ¿verdad? ¿Sí te gustó, Susy? Oye. Quedó bien delicioso. La verdad. Está bien bueno. Pero el tocino así como queda en la air fryer. Bien tosadito. Bien crujiente. Le da otro sabor. Y mira. No más. Mmm. Queda bien delicioso. Te lo recomiendo. Es algo bien práctico. Bien fácil de hacer. Y bien lleno. Porque con todo lo que le puse. Con eso tiene uno. Hasta para elaborar la comida. Y luego acompañado de su cafecito, Susy. Sí. Y tú te lo tomaste con un jugo de naranja, ¿verdad? Claro que es. Este ya es a gusto con que usted lo quiera acompañar. De preferencia con un vasito de agua. O con un cafecito. Como está haciendo frío. Está bien helado. Bien frío. Amaneció hoy. Pues yo lo quise acompañar con un cafecito. Porque ahorita me voy a trabajar. Y necesito llevar este. Calocita. Para entrar en acción. Porque si no el frío me va en tu miri. Y no. No hago nada así.